Hola, saludos y bendiciones a todos los que vayan a estar mirando este video. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues, hoy es el día que les voy a estar grabando el video que muchos me han estado pidiendo. La receta que muchos quieren que les haga. Y pues espero y les guste esta receta. Si la hacen, me dejan saber a ver que tal les salió. Voy a estar haciendo las gorditas. Las gorditas de leche que hago. Y pues, muchas gracias por todo su apoyo. Y no olviden suscribirse a los que no se han suscrito a nuestro canal. A dejar su like y a compartir nuestros videos. Muchas gracias de antemano. Y pues, para no hacerles el video más largo, ya les voy a decir los ingredientes que tengo aquí. Pues miren, aquí ya tengo todos mis ingredientes. La mayoría de las personas ya tenemos estos ingredientes en casa. Y pues, se los voy a estar diciendo los ingredientes. Aquí tengo 5 tazas de harina. Una taza y media de azúcar. Dos cucharaditas de baking powder, que es polvo para hornear. Un huevo. Aquí tengo poquita sal. Vamos a estar necesitando una pizquita de sal solamente. Aquí tengo una taza de manteca. Y una taza de leche. Y eso es lo que vamos a estar necesitando. Es muy simple, muy fácil esta receta. Y la verdad se la recomiendo para que ustedes la hagan en casa también. Bueno, pues, yo ya tengo mis manos bien limpias, bien sequecitas. Y ya vamos a empezar. Miren, esta leche la vamos a poner en el microwave a que esté tibia. No caliente tibia, porque si no cocemos el huevo y se derrite mucho la manteca. Miren, aquí en este sarténcito vamos a agregar primero los ingredientes secos. Vamos a agregar toda la harina. Las 5 tazas de harina. El azúcar. Agregarlo todo. El polvo para hornear, el baking powder. Una pizquita de sal solamente, una pizquita. Lo que agarren con sus dedos, con sus 3 deditos. Y vamos a revolver. Yo uso esto para revolver todo bien. Que se revolva todo bien, bien. Y hay disculpas que no me voy a estar grabando yo. Solo quiero que miren como lo hago. Y miren, ya que todo se revolveo muy bien. Aquí en un platito, me embarre de manteca. En un platito vamos a batir un huevo. Miren, ya que me limpio la mano porque me embarré la manteca. Miren. Ok, vamos a batir bien el huevo. Lo vamos a batir bien, bien, bien. Que quede esponjadito. Así para que nuestras gorditas nos queden bien esponjaditas. Siempre primero tenemos que revolver todos los ingredientes secos. Y la harina que estoy usando es harina para todo tipo de uso. Miren. Vamos a batir el huevo bien hasta que quede esponjadito bien. Bien batidito. Es bien importante que quede bien batidito el huevo. Miren. Así es como tiene que quedar. Y primero lo que vamos a hacer va a ser mezclar todo con la manteca. Vamos a echarle la tacita de manteca. Miren. Vamos a amasar así. Hasta que se revuelva bien toda la manteca con la harina que ya preparamos. Espero que este video no salga muy largo. Y espero que entiendan como lo hago. Y ahí disculpen que no tengo mucha experiencia haciendo videos así de recetas. Miren. Ocupamos que se integra muy bien la harina con la manteca. Casi queda como boronocita la harina. Aquí voy a estar mezclando esto bien. Integrando bien toda la harina y la manteca. Y ahorita les muestro como termina. Ya revuelta así. Bueno pues ya acabé de mezclar bien todo la harina. Los ingredientes secos con la manteca. Mira. Y así es como se mira. Y así es como tiene que quedar todo bien revueltito. Y ahorita estaré agregando el huevo. Le agregamos todo el huevo. Es muy simple la mera verdad esta receta. No se necesitan muchas cosas, muchos ingredientes. Y de aquí, de esta receta salen como unas, tienen que salirles como unas 33 gorditas. Yo diría unas 33 gorditas. Miren. Vamos a revolver muy bien todo. Que se integre muy bien el huevo con la harina. Los ingredientes secos con la manteca. Y el huevo. Es muy importante que quede todo muy bien revueltito. Para que nos salgan muy bien las gorditas. Muy ricas. Con un cafecito. Un vasito de leche. Miren. Y ustedes nomás sigan mis pasos para que les queden muy bien las gorditas. Y van a ver. Así para que ustedes las hagan en casa. A veces mi niña también se pone a ayudarme. Bueno pues miren. Ya vamos a agregar la leche. Esta tibia. Vamos a agregarle la leche. Yo la voy a agregar así. Y luego le voy a. Voy a revolverle muy bien. Y ahorita le estaré echando el resto. Miren. Acuérdense que la leche no está caliente. Esta tibia. Si no se derrite mucho la manteca. Y se coce el huevo. Y no queremos eso. Miren. Ya le agregamos toda la leche. Una tacita de leche. Miren. Y pues ahorita tengo una orden grande de gorditas y estoy aprovechando para hacerle su receta, su video. Que tanto me han estado pidiendo y muchas disculpas que no he tenido tiempo de hacérselo. Pero miren. Ya se las estoy haciendo aquí. Miren. Vamos a amasar muy bien todo. Y ahorita les muestro como va a quedar ya todo amasadito. Pues como pueden ver aquí es donde voy a estar amasando la masa. Y aquí ya está todo desinfectado. Ya lavé, ya limpié muy bien. Ya desinfecté bien. Y pues aquí voy a estar amasándola bien, bien. Y para hacer las rueditas, las gorditas, voy a usar este que es un exprimidor de, para naranjas o limones. Y vamos a estar amasándola. Y esto lo voy a estar usando en caso de que se pegue. Lo vamos a estar quitando aquí, miren. Así. Y si está pegajosa la masa con la harina. Que le vamos a estar poniendo aquí para que no se pegue. Con eso es más que suficiente que ya se le va a quitar lo pegajoso. Miren. Si miren que se pegue aquí, le vamos a hacer así. Para que, para despegarla. Y así vamos a estar haciendo. Y le podemos agregar más harina. Así no pasa nada. A veces depende como, en tiempo de calor. Si se hace bien aguadita porque, pues, obviamente la manteca se derrite. Depende mucho el clima también. Se derrite la manteca si está muy caliente. El clima o adentro de la casa. Como ahorita yo tengo tres planchas que voy a estar usando. Yo no uso la estufa, yo uso planchas de estas. Y va a ser una temperatura no muy, no muy caliente. Va a ser a fuego lento. Si ustedes las hacen en la estufa, va a ser a fuego lento. No muy arrebatado. Para que así se cozan muy bien por dentro y que no se quemen por fuera. Y así es como lo voy a estar amasando. Le echamos más harina. Así. Ustedes pueden usar cualquier vasito que quieran. Pueden hacerlas del tamaño que ustedes gustan. Si quieren hacerlas más grandes, pueden. Yo les recomiendo que usen uno de estos, que lo compren. Porque así despegan todo lo que se queda pegadito. Y es muy importante que amasen muy bien la masa. Para que las gorditas queden muy ricas. La misma harina que vamos a echar aquí. La vamos a estar usando para que así no quede pegajosa la masa. Y como les digo, depende del clima. O depende de la temperatura que tengan adentro de su casa. Depende mucho en eso. Si va a estar muy pegajosa la masa. No se desanimen si les queda pegajosa. No pasa nada. Simplemente le echan más harina. Y con eso. Ya va quedando. Ya solo se pega bien poquito. Miren. Pues como pueden ver, ya no se está pegando mi masa. Y así es como se va quedando. Y así es como se mira. Ya no está nada de pegajosa. Mira. Así. A mí me gusta hacer primero una mitad. Y la otra la hecha en el saltecito donde la tenía. Aquí. Mira. Estas gorditas mi mamá no las hacía mucho cuando estábamos chiquitos. Y cuando las probamos, pues cuando yo las pruebo, me trae muchos recuerdos de ella. De cuando nos hacía gorditas. Vamos a hacer la bolita. Vamos a aplanar así primero. Y así. Así como, como la hice yo, no está nada de pegajosa. No se pega aquí. Mira. Le dan para todos lados para que se vaya aplanando de la pareja todo. No las vamos a hacer ni muy gruesas ni muy delgaditas. Y ahorita ya vamos a usar este vasito. Este es el que yo estaré usando. Está grandecito. Pero ya eso depende de ustedes. Si ustedes quieren más chiquitas o más grandes. Y las vamos a poner aquí en la harina para que no se vaya a pegar. Y vamos a hacerle así. Este va a ser nuestro molde. Miren. Y así les quedan bien redonditas. Así. Ya cuando miren que se empiezan a pegar, le vuelven a echar. Y así es como, como se mira. No sé si alcancen a mirar. No están ni muy delgaditas ni muy gruesas. Y las vamos a ir poniendo acá en el comar. Y así la estaremos haciendo. Y para yo avanzar, voy a seguir haciendo las gorditas así. Aquí las voy a ir poniendo. Y ahorita cuando junte más gorditas, voy a ponerlas en los otros comales. Para así avanzarle más rápido. Por eso tengo los tres comales ahorita. Para acabar más rápido. Y ahorita les muestro. Miren. Aquí ya le vamos a dar la primera vuelta. Miren. Así es como se tienen que ver. Miren. 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 Como pueden ver, no están, no están quemadas. Y es a fuego lento, como les digo. Miren. Así es como se mira. Y ahorita ya le voy a estar dando. Pues más bien las voy a estar sacando ya, miren. Así es como se miran. Así se tienen que mirar. Y ya las vamos a sacar. Miren. Aquí las voy a estar poniendo para que se enfríen. Es una parrillita. Miren. Y como pueden ver, no están ni muy gruesas, ni muy delgaditas. Y aquí voy a sacar todas estas. Y acá en la otra plancha, las otras planchas que tengo acá, ya también ya tienen, miren. Como pueden ver, ya estas también están ocupadas. Y mientras voy a seguir acá haciendo más gorditas para ir avanzándole. Mientras están cosiéndose las otras, voy a avanzar, le voy a ponerlas aquí. Las que vaya haciendo. Pues miren, aquí ya les voy a dar la vuelta a estas gorditas también, miren. Así es como se miran. Y se me pasaba a decirles que, como quien dice, va a ser solamente una vuelta y ya la segunda ya sacarlas. Ya es que ya están listas, miren. Así se miran bien bonitas. El color bien bonito. Ay, disculpen si se las antoja, pero... Pero las hacen para que... Para que miren lo delicioso que están. Miren. Así se miran. Vamos a mirar a ver si estas ya ocupan. Sí. Estas ya ocupo darle las vueltas, miren. Qué bonitas. Y huele muy bonito. Miren. Y así la vamos a estar haciendo hasta acabar ya. Miren. Bueno, pues ya me voy a despedir de ustedes. Espero y les haya gustado esta receta fácil de gorditas. Espero y la hagan. Ahí si tienen alguna pregunta, me dejan saber en los comentarios. O me pueden mandar un mensaje por Facebook. El Facebook se llama Teresita y Familia. Igual que este canal. Y pues yo aquí voy a seguir trabajando. Todavía me falta mucho por hacer. Y pues muchas gracias a todos por mirar este video. Y pues así es la cantidad de gorditas que llevo. Todavía me falta mucho por hacer. Tengo más masa preparada ya. Y pues nos estaremos viendo en el próximo video. Saludos y bendiciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias.